Finalmente, la carrera más desafiante de montaña se hace presente. Bienvenidos al Rally de Capilla del Monte. Ignacio Fotteningham, el piloto de Santa Rosa de Calamuchita, iba a enfrentar su primer Rally de Capilla del Monte, y con la presión extra de ser el líder del campeonato. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo va eso? Mirá, estamos contentos, nos gusta, es un Rally, sí. Habíamos escuchado varias versiones que era un Rally duro, realmente muy, muy duro. La parte de hoy es un poquito más rápida, pero ya mañana ya empieza la joder, ¿verdad? Así que vamos a salir, no sé cómo vamos a salir, te iba a decir que íbamos a salir tranqui, pero después te miento, ¿viste? Entonces vamos a intentar hacer carrera, vinimos a correr, por supuesto, si podemos cuidar un poco vamos a cuidar, pero vinimos a correr, así que le vamos a dar, le vamos a dar. Parecía que en esta carrera se ponía algo más en juego que la victoria, ya que para Tomás Maranzana, esta carrera se presentaba como una nueva oportunidad de salir a pelear por la victoria, después de dos abandonos consecutivos que complicaban sus aspiraciones para luchar por el campeonato. Pero el triunfo de esta carrera no iba a ser una tarea sencilla para nadie, ya que arribaba Luis Arceluz, un experimentado piloto que actualmente lucha por las plazas superiores del campeonato argentino. Pero ahora, nos vamos con nuestros protagonistas de la RS2N, el líder del campeonato, Martín Reyn. Bueno, la verdad, Gonzalo, que nada, está una carrera creo más dura de lo que yo pensaba, pero nada, hay que correrla con la cabeza más que todo, más que con el acelerador. Creo que esta carrera, esto va a salir el lunes, no vamos a buscar eso, creo que vamos a intentar sumar. Creo que van a sufrir demasiado los autos para intentar salir rápido, así que vamos a ir viendo cómo se va dando la carrera. Hoy, sábado, sí creo que el Perilago hay que acelerar, hacer lo mejor que pueda para poder largar lo más adelante posible mañana y mañana espera. Pero en la vereda de frente de Martín se encontraba un Gerardo Clus que iba a buscar a empezar a recuperar terreno en el campeonato tras sus abandonos en el inicio del certamen. Pero no iba a tener un inicio fácil, ya que su Mitsubishi presentaba problemas a poco de iniciar la primera especial de la carrera. Su equipo lo lograba poner en carrera a tiempo y se disponía a salir a batallar. A esta categoría se nos sumaba un nuevo piloto protagonista, Ronald Ramírez, piloto de embalse que llegaba de la mano del equipo suéder competición. Sí, bastante dura, muy larga la vuelta, los caminos bastante difíciles, son los que a mí me gusta correr, a mí me gusta correr en la sierra la verdad, pero bueno, yo creo que hay que cuidar el auto y tratar de secar el final. El día sábado nos traía el primer escenario para comenzar esta gran carrera. Ignacio Futanihan, como líder del campeonato, era el intercabo de abrir camino. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 50 no se ve con izquierda de 3, no se ve izquierda de 3, y 50 izquierda a fondo, izquierda a fondo, 50 izquierda a 3, esta de 3, aquella izquierda de 3, 80, izquierda 1 y medio por el medio salta, izquierda 1 y medio por el medio salta, para derecha 2 larga, para derecha 2 larga, para derecha 2 ras, salta y te saca, derecha 2 ras, salta y te saca, y 50 no se ve por el medio, y izquierda 3, en el no se ve tenemos derecha 1 y medio, para izquierda de 3, 50 izquierda 1 y medio, ojo que te caes, ojo que te caes, derecha de 2 rápida, derecha de 2 rápida. Complicándolos en la confección de la hoja de ruta, un error común en estos caminos de numerosas curas. Va a tener que ir sin hojas, va a tener que ir sin hojas. Esta derecha 2 larga, y 100, leve derecha para izquierda de 3, leve derecha para izquierda de 3, y frená para izquierda de 1 por el hijo, para derecha de 3, la derecha que viene de 3, y baja con leve izquierda, baja con leve izquierda y 50 izquierda de 3, esta izquierda de 3, y sube 50, no se ve, no se ve prolijo, derecha 2 y medio, sube, no se ve con leve izquierda y salto de 1, y 50 derecha de 2, y sale derecha a fondo por el alambrado, sale derecha a fondo, y derecha de 1 y medio para izquierda de 2, 1 y medio para izquierda de 2 y termina los 100, izquierda de 2. Fotterinham, logrado sobreponerse el problema, sin ceder demasiado tiempo. ¿Qué mocaso, boludo, que me perdías? No pasa nada. Fui de paso, un par de cobro, porque no me he cobrado. Estoy bien. 5. Tomás Maranzana, iniciado su recorrido en este desafiante tramo inicial. 1, 50, suave izquierda, al fin no se ve y se vuelve, y se vuelve, 50, 50, suave izquierda, 80, izquierda 7 más, te saca, 7 más, te saca, está, al fin cruce a fondo, 7 más, te saca, al fin cruce a fondo, para, izquierda 7 menos tarde con lomo, te saca, acordate de esta, 7 menos con lomo, te saca, con, derecha 5 tarde, se vuelve todo esta, se vuelve todo, para, derecha 7 con lomo que te saca, 7 con lomo que te saca, 20, lomo tenelo, poco por izquierda, con izquierda 7 más, tenelo acá, izquierda 7 más, 50, derecha 8 menos, él no se ve, cerrado, frenando, con izquierda 8, 50, izquierda 5, se vuelve, 5 que se vuelve, con derecha 6 que se vuelve todo, de 6 que se vuelve todo, está cerrado, con izquierda 7, cerrado él no se ve, 7 cerrado, acá él no se ve, para baja derecha de 8 menos, 50, derecha 6 prolija, derecha 6 prolija, acá, con izquierda 7 menos, 7 menos para, izquierda 5 en 20 que se vuelve, 5 en 20, se vuelve, 80, izquierda frenando, con derecha 5 angosta, 5 angosta y es con izquierda 2, izquierda 2 acá, y suave derecha, al fin no se ve, suave derecha, al fin no se ve, con baja tenelo, suave izquierda a ojo, baja tenelo, suave izquierda a ojo, 50, derecha 7 menos, poste para derecha, 5 más, 5 más, al fin cerrado, fin cerrado, pero izquierda 8. Tomás conseguía quedarse con la punta de la tabla, y a la espera, del arribo de Luis Arceluz. 4, 3, 2, 1, nos vamos ahora con Martín Rey, que abría en la categoría. 50, sube con izquierda, 4 ras, 30, izquierda 6, izquierda 6, 80, izquierda 5, 3 ras, salta tarde. Para derecha, para derecha, 3 larga, y derecha 4 salta, 30, sube poco por derecha, para izquierda 4, 50, sube frenando con derecha 4, derecha 4 ahí, 80, derecha 3, muy bien Martín, derecha 3, y sube por izquierda para 20, derecha 5, ojo, cierra 4 ras, derecha 5, ojo, cierra 4 ras, 100, voy a Martín, 100, derecha 4 ras, con izquierda 3 larga, se cierra al fin, es 3 larga, se cierra al fin acá, 50, derecha 4 larga, muy bueno Martín, 4 larga, frena al fin, para izquierda 3, pero para izquierda 3 ras planta, 30, 30, izquierda 6, izquierda 6, para izquierda 4, 3 es 4, izquierda 4, larga C, 4 larga C, con derecha 3 larga, se cierra al fin, izquierda 4, la izquierda es 4, con derecha 3 ras, con izquierda 2 larga, 2 larga la izquierda, para derecha 5, muy buena Martín, y sube frenando por izquierda, para izquierda 5, 50, pongo por izquierda de media, 80, derecha 3, muy buena papá, derecha 3, para izquierda 4, y derecha 4, y derecha 4, pongo por fuera, derecha 4, pongo por fuera, prolico, sube, para izquierda 3 ras, acá la izquierda 3 ras, 80, sube frenando mucho con izquierda, para derecha 4, ojo acá eh, sube frenando mucho por izquierda, derecha 4, con izquierda 3 ras, 100, derecha 3, con izquierda 4, 50 tranquera, Martín, con buen ritmo se colocaba segundo, y en buena posición de largada para el día domingo. Nos vamos ahora con el nuevo integrante, Ronald Ramírez. 4, 3, 2, 1, vamos, izquierda a fondo, y no se ve a fondo, sigue todo a fondo esto, no dudar a fondo, a los 50, a los 50, izquierda a fondo, esa izquierda es a fondo, y si, hermano, abriste para izquierda 1 con lomo, izquierda 1 con lomo, izquierda 1 con lomo, más adelante, acá, izquierda 1 con lomo, izquierda 1 con lomo acá, con derecha 2 larga, derecha 2 larga, se cierra al fin, se cierra al fin, y 30 derecha 2 te saca, lomo te saca este, este saco un poco lomo, 30 lomo de media, lomo de media, con izquierda a fondo larga, izquierda a fondo larga, 50, no se ve, para izquierda a fondo No se ve de 1, para izquierda a fondo Y derecha de 1 y medio Y 50, derecha de 2 y medio Pieza derecha de 2 y medio Y sube para izquierda de 2 Sube para izquierda de 2 Y baja 100 A los 100 Izquierda de 3, larga, larga, rápida Sostenela, sosténela que es larga, en varias partes de izquierda Sostenela para después, fin derecha de 2 Dale, más adelante, más adelante, derecha La va a ver ahora, derecha de 2 Pino 1 y medio, 2 esta Pino 1 y medio se vuelve A los 100 A los 100 derecha a fondo Y sube izquierda a fondo, 30 Con izquierda 1 se vuelve, ojo 1 se vuelve acá 1 se vuelve, no puede hacerse Y derecha a fondo Derecha a fondo A los 30 no se ve, baja Para izquierda de 1 y medio Para 3 derecha de 1 y medio Y loco a fondo Pino 1 a fondo 50 50 de derecha de 1 50 Da derecha de 1 Esta derecha de 1 Pare, no se ve izquierda de 1 y medio acá No se ve izquierda de 1 y medio Y baja Baja 100 recto Para derecha de 1 y medio Con piedra afuera Derecha de 1 y medio acá Con piedra afuera, ojo Tío Acá donde termina Termina acá derecha de 2 y medio Con izquierda de 2 y medio El último apuro Cierra de 2 y medio acá 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 Terminada, terminada, terminada Vamos, vamos Vamos, vamos Ronald lograba colocarse en buena posición A pesar de lo duro del piso Adelante Adelante Bueno, ahora vamos a ver con el tiempo A ver como fue El auto Espectacular Espectacular De punta a punta Y impecable Y impecable Así fue, lo estamos haciendo Está lindo, boludo No sabes como disfrute La pasamos bárbaro Estamos ahí con unos temitos Entre acá y acá Nada más Pero no, bien, bien O sea, quedamos segundos A 3 y pico Una cosa así Un poco menos uno por kilómetro Pero el pendicio ese Le da con los dos pies Y acá está bien Está ahí medio como No le gusta que los amarre Viste, está ahí medio lento Pero no, rinde, rinde Mañana es largo Voy a terminar con los brazos así Pero va Lo anda bien Luis Arceluz Se quedaba con la punta De la competencia Y sería Quien abriría pista El día domingo Muy bien, muy bien Lindo, mucha gente Tuvimos a hacer un buen tramo Creo que rápido La verdad que estuvo bueno Vení con la trampa Estuvo medio dañada ¿Qué pasó? Sí, puede ser ¿Puedo contar? Más o menos Falta un pedacito de plástico ¿El camino qué anda? La verdad que ya se está rompiendo Mañana va a estar duro Todo el tramo Pero muy lindo Está muy divertido Muy divertido Ronald, ¿cómo fue este tramo? Muy lindo tramo Pero manejarlo Estaban peligrosos los lomos Así que bueno Decidimos nosotros salir tranqui A ver cómo Responde el auto En esas partes Que eran medio complicadas Pero no, todavía Muy lindo tramo Llegaba el día domingo Seis tramos de pura montaña Conformarían el día de competencia Luis Arceluz Marcaba el Crono A batir siendo el más rápido Crono Intentaría superar Tomás Maranzana Junto a Pedro Salamón Suave izquierda Al fin no se ve Y se vuelve No se ve y se vuelve 50 Suave izquierda 80 Izquierda 7 más Te saca Al fin cruce a fondo 7 cerrado Y no se ve acá Para baja Derecha 8 Menos 50 Derecha 6 Prolija Con izquierda 7 menos Con izquierda 7 menos Para Izquierda 5 En 20 Que se vuelve En 20 Esta se vuelve 80 80 Izquierda 5 Baja mucho al fin 50 Derecha 7 Corta Cerrado Para izquierda 3 En 20 3 en 20 Acá 50 50 50 Derecha 8 menos Frenando Se vuelve todo Para izquierda 5 más Se vuelve todo Esta Es con derecha 5 Es con derecha 5 Ango está acá Con izquierda 2 2 Aquí viene Y suave derecha Al fin no se ve Al fin no se ve Con baja TN Suave izquierda Ojo Baja TN TN Lo sobre izquierda Ojo 50 Derecha 7 menos Derecha 7 menos Para suave por izquierda TN Lo salta 50 Derecha 5 Derecha 5 Con baja mucho 50 Baja poco Y 50 Izquierda 7 Menos En 20 7 Menos En 20 Con suave derecha 50 Entre postes Para derecha 5 más 5 más Al fin cerrado Para izquierda 8 50 Ango está Pondisvin Bueno Ignacio Fotheringham Recuperaba terreno Y lograba colocarse En el tercer escalón Del podio Al igual que Tomás Rennes salía A la casa del líder En este caso Gerardo Cluz 4 3 2 1 Vamos 50 Sube con izquierda 4 ras 30 Izquierda 6 30 Derecha 3C 3C Con izquierda 4 Para izquierda 3 ras Rápida 100 Te fuiste Izquierda 3 Ojo ras Ojo el ras acá Con izquierda 3 Larga Se cierra Se cierra al pin Se cierra al pin Este es 3 larga Cierra al pin 50 Bien Martín Derecha 4 Larga Frena al pin Para izquierda 3 Con derecha 4 ras 50 50 Derecha 3 Derecha 3 Este está ahí 100 Más derecha 3C Para izquierda 4 Y 50 Tranquera fondo Y termina Muy bien Martín Martín Quedaba solo 4 segundos En este tramo Y lo motivaba Para seguir atacando Ronald Iniciaba el día domingo 3 2 1 Vamos 30 Izquierda a fondo Dino salido a fondo Tú a fondo A los 30 Izquierda a fondo Para izquierda 1 y medio Para adentro Izquierda 1 y medio Para adentro Larga con lomo 50 Izquierda de 1 Esa Izquierda de 1 Ahí está 1 Para derecha de 2 La que viene Esta derecha de 2 Y no se ve Izquierda de 1 y medio No se ve Izquierda de 1 y medio Para derecha de 3 Para 50 Derecha 2 Con falla de alto Y derecha de 1 y medio Angosta 50 Izquierda frenando Para derecha de 2 Izquierda frenando Izquierda frenando Para derecha de 2 Izquierda de media Viene Izquierda de media Y sube Sube Por la derecha de 1 y medio De 1 y medio Y de izquierda de 1 Se vuelve Ojo No pasarse Tiene Derecha a fondo Derecha a fondo Esta Y a los 30 No se ve Baja a fondo Para 30 30 Izquierda de media Izquierda de media Y 50 Derecha de 1 y medio 50 Derecha de 1 y medio No se ve Derecha de 1 y medio La rotura del neumático le hacía ceder posiciones y lo obligaba a salir a atacar en el tramo largo. Se me fue un poquito, se me subió arriba. 2, 1, vamos, 50 no se me bajo con suave derecha. 50 baja poco, con derecha 8 movidas frenando todo, para 20 derechas 6 más, 6 más acá, 50. Izquierda 7, cerrado, para derecha 8 menos, por adentro tenelo, 8 menos por adentro tenelo, para suave izquierda que te saca, 100 más. 7 menos en 20, 50, 50, ojo lo que viene, suave izquierda en 50, frena todo el fin que te saca, para derecha 4 tarde. Derecha 4 tarde, al fin, techo de árboles, 20, 20 izquierda 7, muy angosta en puente, muy angosta en puente, con derecha 7 más, 50. 50 izquierda 7 menos, cerrado, matala eh, con derecha 7 se vuelve, 7 se vuelve, con suave izquierda, 50. 50, izquierda 6 menos tarde, 6 menos tarde acá, menos rota, movida, 100. Izquierda 7 más, al fin puente, al fin puente, con izquierda 7, cerrado, ojo roto eh. Sale con izquierda 7, cerrado, ojo roto. Con derecha 7 corta, busca el piso, 7 corta, busca el piso, 50. Techo de árboles, 150, 80. Izquierda 8 menos, frenando cerrado eh, para suave derecha, frenando para izquierda 4 tarde. Frenando acá para izquierda 4 tarde, que se vuelve eh, se vuelve esta. Con suave izquierda y derecha, 20. Izquierda 7 más, frena todo, cerrado para ojo. La presión de ir a trazarse luz, ponía al joven piloto al único. Esto hacía, que algunos errores aparecieran. 50 derecha 7 menos, con izquierda 7 más, o baja frena todo eh. Derecha de 1, cerrado. Para izquierda 4. 4 acá, con suave derecha, 50. 50, 08. Frenando todo, roto, pega eh. Con derecha 1, frena todo, roto, pega. Con derecha 1 en 20, prolijo acá. Se vuelve poco. 50. Izquierda 7 menos, corta. 7 menos, corta. Vamos, concéntrate, vámonos. 20, derecha 6 más. Vamos de vuelta, dale, chúfate. Con suave derecha, 80. Izquierda 5 más. Cerrado, frenando todo eh. Frenando todo, con derecha 2 en 20, se vuelve todo. 2 en 20, que se vuelve todo esta. Para izquierda 7 menos por el medio. Dale, dale. 7 menos por el medio, 20. Izquierda 5 más. Angosta por el medio, quizá acá. Con derecha 7 más. Matala, matala acá. Al fin, frenando abierto para derecha 4, cerrado. Derecha 4, cerrado acá. Con izquierda 7. 7 con suave derecha, frenando. Para izquierda 7 menos. 7 menos acá, con derecha 8. Izquierda 8 menos, se vuelve todo. 8 menos, que se vuelve todo. 50, suave derecha, frenando. Suave derecha, frenando para derecha. 7 menos, Angosta. Frenando cerrado para ojo. Izquierda 8 menos, con vado corto. 8 menos, con vado corto. Bueno, no me pude matar arriba, boludo. Estoy destruido, muy difícil. 4, 3, 2, 1. Ignacio Fateringham junto a Matías Pizarro se disponía a iniciar uno de los tramos más difíciles en su carrera. No se ve derecha, 2 y medio prolijo. Es la que viene. 50, izquierda 1 y medio. Izquierda 1 y medio. Prolijo por el puente. Para derecha de 1 y medio. Leve derecha para 30, izquierda de 1. Leve derecha para 30, izquierda de 1. Para derecha de 2. Para izquierda de 2. Y 50, izquierda 1 y medio. Baja 100, derecha 1 y medio. Para izquierda 2 y medio prolijo. Izquierda 2 y medio prolijo. Y 150, izquierda de 2, prolijo por el puente. 150, izquierda de 2, prolijo por el puente. Para izquierda de 3. Y 50, derecha de 3. Y 250 ahora. 250, derecha de 2. Izquierda 2, larga, larga. Y derecha 2 y medio. Larga, larga y derecha 2 y medio. Para izquierda de 2. Derecha 2 y medio. Para izquierda de 2. Frenando para derecha de 1. Derecha de 1. Para derecha 1 y medio. Para izquierda 1 y medio. Tenemos izquierda de 1. Izquierda de 1. Y 100, izquierda de 1. Y 100, izquierda de 1. 100, izquierda de 1. Y frena para derecha de 1 que se vuelve. Derecha de 1 que se vuelve. Tenemos 100, izquierda 1 y medio. 100, izquierda 1 y medio. Izquierda 1 y medio. Para izquierda de 1. Y se vuelve. Vamos que se termina. Hay una roma rota. Bueno, vamos que ya termina. 300 metros. 100, izquierda de 1 para el hijo. Izquierda de 1 para el hijo. De 1 para el hijo. Baja derecha 2 y medio. Ignacio no ha terminado de afianzarse en estos caminos difíciles. Vamos, izquierda de 2 y termina. Se di a tiempo en el clasificador y perdí el podio. Demasiado. Tras un buen arribo de Reyn nos vamos una vez más con Ronald Ramírez. Que saldría a la casa de Reginato y Torres para recuperar el podio. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Vamos. 100, derecha a fondo. A los 100, derecha a fondo. Y 100 más. A los 100, derecha a fondo. Un poco rota, ojo. Hace. Con derecha de media. Con derecha de media. Y derecha de 1 se vuelve. Con puente. Puente de angosto. Con puente. Bien. Sale derecha a fondo. Estuvo izquierda a fondo esta. Para 30, derecha a fondo. 30. Izquierda de 1 y medio. Con puente. Izquierda de 1 y medio prolijo. Con puente de izquierda de 1 y medio. Con derecha a fondo. Y 50. Izquierda de 1. A los 50. Es izquierda de 1. Con derecha de 1 y medio. Corta esta. Prolijo. Derecha de 1 y medio. Corta. Con izquierda de 1 y medio. Que baja roto. Para 100. Izquierda de 2. Y puente de angosto. 100. Izquierda de 2. Puente de angosto por medio. Con izquierda de 2 también. Sube 30. Para derecha a fondo rota. Derecha a fondo rota. Y 2. Siento muy roto ya. Y frenando. Para derecha a 2. Y izquierda de 1 y medio. Izquierda de 1 y medio. Fin 1. Izquierda de 1 y medio. Fin 1. A los 30. Derecha a fondo. 30. Derecha a fondo. Y 30. Izquierda de 1 y medio. Izquierda de 1 y medio. Con derecha 1 se vuelve. Izquierda de 1 y medio se vuelve. Estamos bajando ahora. 30. Derecha de 1. 30. Derecha de 1. Y sale izquierda a fondo después. Con izquierda de 1 se vuelve. Izquierda de 1 se vuelve acá. Sale derecha de 1 y medio. Derecha de media. Derecha de 50. Izquierda de 1 y medio acá frenando. Para derecha 1. Izquierda de 1 y medio. 1 y medio frenando. Para derecha 1 y medio se vuelve. Con izquierda de 2 con corte. 2 con corte. A pesar de algunos errores, Ronald recuperaba una posición. No hay mucha piedra. Suelta arriba. Y luego doble. No hay mucha piedra. No hay mucha piedra. 200 no se ve alto Poco por izquierda a fondo 50 Baja a fondo 80 baja a fondo con lomo Tenelo, acordate de esto Y 50 Ojo roto, sube frenando Por izquierda 6 más Por el medio con la derecha Y 200, izquierda de 4 200, izquierda de 4 allá Izquierda 4 Y 100 No se ve a fondo por el medio Y así empado por izquierda Y 150 Sube a fondo por el medio Y 100 baja a fondo 100 más Sube con Baja a fondo Sube con izquierda 6 allá 200 Dale que va 200 Sube con lomo a fondo Sube a fondo con lomo a fondo Y 200 más Izquierda 4 Allá al fondo es izquierda 4 En serio se ve a fondo por el medio A los 100 lomo a fondo Y a los 50 Y a los 50 Daxport frenando Para izquierda 2 allá Frenando antes Para izquierda 2 allá Es izquierda de 2 Bien, bien 8 menos por el medio Para Baja a fondo Ojo la salida Pega Ojo la salida Pega Y sube por derecha Roto Para izquierda 7 más corta No se ve Y tenemos Baja Y tenemos Baja con agua por izquierda Baja con agua por izquierda Y sube derecha de 4 Vamos Sube derecha de 4 Para izquierda 2 y medio Izquierda 4 Y Baja con agua por izquierda Y sube por derecha Para izquierda 4 Sube por derecha Para izquierda 4 50 Fondo ocupado Fondo ocupado con agua En este Fondo ocupado con agua Bien Sube izquierda Y fondo Izquierda fondo Y 50 Izquierda de 3 Y la que viene Y derecha fondo Y 100 Entre postes por derecha Entre postes por derecha Está mal boludo Está mal boludo Qué mierda Acá es la parte Que gozo boludo Es otra parte Que modifica Acá está Bien 105 La que viene Izquierda fondo Para izquierda hay 4 Puede ser No sé No sé Dale Pará boludo Está mal Está mal Está mal Cosa el salto Sube izquierda fondo Larga Larga Al 5 Baja fondo Por izquierda La que viene Baja fondo Por izquierda De los 30 Derecha fondo Por adentro Cortando Cortando acá Para 100 No Está todo mal esto Boludo Bien culiado Acá 100 No Qué mierda La puta madre Boludo Ay Ay Como un cambio Esta derecha De 3 Y 50 derecha De 2 y medio Ahí está Izquierda de 3 Rápida La que viene Izquierda de 3 Rápida Y 80 Derecha de 2 De media Y 30 Vado de 1 Vado de 1 Vado de 1 Acá Vado de 1 Subo con izquierda de 2 Izquierda 2 Larga Larga Saca y a los 50 Derecha 5 Derecha 5 Acá Para derecha de 8 Más o menos Más o menos Y suave Más o menos Y suave Derecha y fin Bien Derecha 1 y medio Tenemos una derecha de 3 Y termina Derecha 1 y medio 1 y medio Derecha de 3 Y termina Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Menos mal que no lo corremos más este tramo La putísima madre que lo parió No sabía que le venía Está todo mal La parte esa que borramos Hicimos un desastre Con 50 Sube con izquierda 6 Y árbol de fondo Y 250 Árbol de fondo Y 250 Lomo de media por derecha En la planta Lomo de media por derecha Ojo te saca 30 más 30 Derecha de 2 y medio 30 derecha 2 y medio acá Derecha de 8 y medio Vale Pau Hora de asistencia para nuestros protagonistas Antes de salir al último rulo de competencia Ignacio Fontenigam Después de haber sufrido la dureza de la montaña Tras un mejor segundo rulo Lograba quedarse con el segundo puesto de esta difícil carrera Martín Reyn y Mariano Pisaco salían a tratar de asegurar la posición Superaba en este tramo Y se dirigía en el penúltimo tramo de carrera Los competidores detenidos al costado del camino demostraban lo duro de esta carrera Martín Martín llegaba al final pero su Mitsurishi no iba a estar libre de problemas Problemas en el sistema de la dirección Iban a dificultar el poder finalizar esta fecha a tan solo un tramo Música 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 Tras mucha perseverancia y lucha Rain lograba finalizar esta dura carrera en el segundo lugar Ahora nos vamos a la batalla de Ronald Ramírez y Emiliano Torres El estar detrás por una importante diferencia Lo único que le quedaba a Ronald era salir a atacar con todo en este tramo Para poder descontar e intentar pelear la posición en el tramo final 100 derecha a fondo Pero Ronald a poco de iniciar se llevaría una gran sorpresa Izquierda a fondo por adentro Para baja derecha de media Baja derecha de media probablemente Y 30 izquierda de media con corte Izquierda de media con corte Para 100 izquierda de media menos A los 100 allá Izquierda de media menos Y 50 izquierda de fondo después Izquierda de media menos Para 50 izquierda a fondo De los 50 izquierda frenando después Izquierda de izquierda frenando Para izquierda de 1 y medio Izquierda de 1 y medio Está por dentro Izquierda de 1 y medio Para derecha de media rota Torres había volcado Y esto le dejaba el camino libre a Ramírez De poder tomar el tercer lugar del podio Pero para eso Debía recorrer el duro tramo final Con izquierda de 2 con corte después Izquierda de 2 Con corte después Topo Izquierda de 2 por adentro Izquierda de 2 por adentro Y baja al 30 Baja al 30 roto Para izquierda de 2 por adentro también acá Bajo con agua Sube roto Sube muy roto Derecha izquierda a fondo 30 izquierda a fondo Esta izquierda a fondo A los 30 derecha a fondo Esta derecha a fondo esa Para 50 izquierda a fondo Tengo cuenta que era fondo Y viene 20 con 2 en el momento de media Venelo 2 en el momento de media acá Y vamos a 300 después A los 300 La izquierda que ve frenando Para 30 derecha de 1 y medio Izquierda Para derecha de 1 y medio Ronald con una excelente estrategia de carrera Se quedaba con el tan anhelado podio Y nos vamos con la definición que tenía como protagonista Tomás Maranzal Tomás iniciaba el segundo rulo Con la intención de salir a descontar lo perdido 7 menos tarde con lomo Te saca Con derecha 5 es tarde Se vuelve todo Se vuelve todo Está para derecha 7 con lomo Te saca 7 con lomo que te saca 20 Derecha 7 El fin 4 acá 80 80 Suave derecha Con suave izquierda Y 50 Ojo a lo que viene Suave izquierda frenando Cerrado Con derecha 7 menos por el medio No se ve 7 menos por el medio Con izquierda Vamos Para suave derecha Con suave derecha 50 Entre postes para derecha 5 más Al fin cerrado Pin cerrado Para izquierda 8 50 Siango está fondo Y fin Bueno Tras el abandono de Arsenaus Tomás tenía la victoria casi en sus manos Pero para Tomás La fortuna no había estado de su lado En lo que iba del certamen Y con tan solo Un tramo por recorrerse Un obstáculo Que podría dejarlo sin nada Para izquierda 7 más corta No se ve 50 A con Bado Puede pega Baja Bado Puede pega Y suave derecha Para Izquierda a fondo Al fin Baja Poco Tenelo Con Bado Baja Poco Tenelo Con Bado 20 Derecha a fondo Por adentro 8 de árbol 80 Izquierda a derecha Tenelo Que saca Y a los 50 Derecha 5 Tras habersele escapado Dos veces Al inicio de este campeonato Tomás Finalmente consigue La tan anhelada victoria Y suave derecha El fin Es lo que hay que hacer Pero Allí estamos Y gracias a Dios Una carrera muy dura Y bueno Están los segundos Han quedado varios autos En el camino Y bueno Se lo digo Bueno Veníamos ahí peleando Con Y bien Todos recortimos Desgraciadamente Tu vuelco ahí En el segundo tramo Y bueno Podemos terminar En el podio Nos gustó mucho La verdad que No Me parece que No era una carrera Que nos podía beneficiar Pero nos gustó Fuimos agarrando ritmo A medida que fueron Pasando los tramos Bajamos mucho Los tiempos En la segunda pasada Mucho Mucho Y bueno Pero creo que Ya te había contado Que íbamos a salir A atacar Íbamos a salir A andar A lo que daba Nos asustamos Dos o tres veces Medio fuerte Golpeamos mucho El auto Salían los caminos Gastados Había un poseo Mucho Pegó muchas veces Abajo el auto Pero bueno No había otra Si salíamos de la huella Ya se ponía peligroso Por los precipicios Y todo eso Así que Una carrera espectacular Para sumar experiencias Sobre todo Gracias Que la verdad Para nosotros Es muy importante Gonzalo Así que Siempre estoy agradecido Con los halagos Y con los salidos Y con todo Así que La verdad que Muchas gracias Sí, sí Como todavía contó El viernes Íbamos a hacer Una carrera Mucho más pensante Que veloz La verdad que El sábado salió Salió bien Habíamos quedado cuarto Y bueno Sabíamos que El domingo Teníamos que apretar un poco Y ir viendo Que iba pasando Y bueno Se dio que Pudimos terminar segundo Y nos viene muy bien Para el campeonato Sí, sí, sí Los puntos Más que todo Un segundo puesto Terminar atrás de Gerardo Es muy importante Así que Hoy en día En este punto Estamos muy bien Posicionados Pero Como siempre te digo El campeonato Es muy largo Déjame saludar A todos los oficiantes Y a Mariano Y a todo El equipo Que trabaja Sin parar Para que yo pueda El segundo Sí, la verdad que Vinimos a buscar esto Vinimos a hacer Una carrera tranquila Buscando los puntos Sabíamos que Era una carrera muy dura Caminos muy difíciles Y tal vez Y tal vez el primer Salimos demasiado tranquilo Y los tiempos Estaban bastante lejos De la realidad Así que apuramos Un poquito más En el segundo Rulo Y salió todo Todo redondo Así que nos vamos Con un segundo puesto Que nos sirve Muchísimo para el campeonato Redondeamos 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 una carrera linda Que pensamos Pensamos de forma inteligente Creo que Salimos a la mañana Cuando los caminos Permitían Poder arriesgar un poco más Sin correr tanto riesgo Para Con el auto Y bueno Salimos el segundo Rulo muy despacio Muy tranquilo Cuidando El segundo puesto Que teníamos asegurado Y bueno El Arcelú El Luis se quedó Tuve un problema Ahí con la caja de dirección Que bueno Después de ver Que no estaba más En competencia Decidimos ir más lento Todavía Para asegurar El primer puesto Vamos a probar En afalto Vamos a poner A punto el auto Para Afrontar ese camino nuevo Y bueno Esperemos que salga todo bien Y que no No pase nada raro Y sigamos Vamos a poner esta racha Que está bien Bien amigos Esto fue el capítulo Del rally de Capilla del Monte Si te gustó Dale like Suscribite Y comentar lo que quieras En la caja de comentarios Mi nombre Es Gonzalo Bazán Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.